Hola gente, soy Invertorpeya y aquí estamos en un nuevo video de Minecraft No, no he progresado He encontrado el modo de poder, he descubierto lo de minimapa, ¿vale? Por si a alguien le sirva, por si le pase como a mí Yo ahora vengo aquí y si me puedo teleportar Es porque no tenía activados los trucos en este mundo Entonces he tenido que hacer un chanchullo Para que este mundo se activen los trucos en este mundo Entonces he aparecido con las cosas que tenía De una partida de prueba Que estaba haciendo En la que sí tenía los trucos activados Y estaba en creativo Entonces bueno, aquí ya puedo activar los trucos Si es que yo siempre suelo tenerlos activados Por lo que pueda pasar Y bueno, ves que no lo hago Así que nada, he perdido el inventario Pero bueno, que eso sea todo en esta vida Y efectivamente ahora ya sí me puedo teleportar Así que si no le sale la opción de teleportarse Es porque tiene los trucos desactivados Así que bueno, me dejó un poco en tunte al personaje Pero como tenía ya el waypoint hecho Pues sin problema De acuerdo Entonces teníamos una cosa por aquí Que no sé qué será Pero yo me voy a echar una siesta Y vamos a cotillar un poquito la mina hoy Porque ahora estoy más en la miseria que antes Que mira que era difícil Yo también soy un poco retrasada Y me planto esto aquí arriba No pasa nada Ven aquí No lo había visto Pues no Vale, vamos a coger Esto es todo lo que tengo Triste Muy triste Pero no pasa nada De todo se sale Vamos a hacernos un pico Y vamos a hacernos también una espada Y vamos a empezar una nueva vida Vamos a empezar una nueva vida Le llevo esto Y a empezar de cero, gente Sí, dame Porque en algún momento me quiero hacer una caña Que me va a hacer falta Vale Vamos a bajar a la aldea Yo creo que si he bajado por aquí Me parto el cráneo Mira, tenemos una entrada extraña Bueno, no sé, gente Esto ya lo iremos gestionando Un mod maravilloso Le das click derecho Con la mano vacía mismo Y te da el loot de... O sea, te da la comida Y te planta automáticamente La semilla Con una de las semillas Que te tiene que dropear También sirve si tienes la mano ocupada Y esto es maravilloso Es de los mejores inventos Se acabó el doble click Vamos a cuidar un poquito más del ratón O a lo mejor en otra aldea Bueno, aquí deberían de tener cocina también, ¿no? Esta gente debería comer Esta gente Se chuta potis Bueno, no pasa nada Yo me voy a meter ahí dentro Yo creo que con las zanahorias voy súper bien Esto no es lo que quería hacer Bueno, en fin Que pongan siempre los trucos, gente En Java al menos No te desactiva Lo que son los logros Lo hice porque en plan Siempre los pongo y es como Bueno, los dejo quitados Y así, yo qué sé Como total no los uso Pues no Siempre es mejor poder usarlo ¿Qué querés te diga? A lo mejor me vendría bien un poco de luz ¿Tú me vienes a dar luz? Mira Esa es tu luz Mi madre No hay ni un fisco de carbón por aquí Mira Ah, mira Ahí está el carbón En tunte está el carbón Bueno, me viene bien Porque así cojo también piedrita Bueno, roca Para ello ya en el siguiente capítulo A lo mejor No sé si meterme al final Como dije en el capítulo anterior Yo sola Y luego ponerles Como un abogeno O algo así Mientras hago las granjas automáticas Es que siento que va a ser un aburrimiento Pero luego hay gente Que siempre que corto Me dice que por qué corto tanto Me cago en Que por cierto El churro está jugando Si lo escuchan ahí Gritando es por eso Eso que Lo mismo estaría bien Hacerme un escudo Bueno Lo mismo estaría bien No morir Me cago yo en el esqueleto Bueno, pues me matas Yo reaparezco Ya ves tú el problema Pero sí, sí Necesito Necesito ponerme aquí en la mina Y conseguir recursos Porque mi madre Es que si no No voy a avanzar Ya me estoy viendo Que me voy a pasar Cuatro capítulos Sin hacer nada Cuatro capítulos En los que mi mayor logro Ha sido poder poner los trucos Muy triste eso Me cago yo En el esqueleto Y la madre Que los parió Los esqueletos Que sí Que se va a quedar Esto lleno de mis cadáveres Claro Si es que no tengo nada de Pero claro Si no me dejan minar ¿Qué materiales voy a conseguir? Mira, me vuelvo a mi casa Me vuelvo a mi casa Que por esa cuba Por lo menos estaba la cosa Un poquito mejor Estaba menos mortal el rollo También a lo mejor Escucharán a los conejos Que estaban comiéndose Un trozo de madera Pero es que si no Les tengo cosas para que se coman Se comen mis cosas Entonces Aquí siempre hay ruido Somos una familia Muy ruidosa Sanorio para mí Y me voy a explorar La piscina Me irá mejor No tiene pinta Pero yo que sé A lo mejor me tendría Que haber guardado Un trozo Por si encuentro Es que yo le iba a decir Por algún motivo Por si encuentro hierro Bueno Puede ser Vale Y tengo una espada De madera Ahí hay una bruja Bueno Yo he venido A darme un baño Sí Definitivamente Mira carbón Ok Me cago Perdón Que no voy a salir Del jacuzzi Oiga Vamos a iluminarlo Un poco Aunque sea Está aquí No sirve para nada Zombie Zombie Niño Que lugar más raro El hierro Lo gasté En un cubo Porque una tiene Sus prioridades Pero es que necesito hierro Para por lo menos Hacerme un escudo Y poder enfrentarme A los esqueletos Porque es que Sin los escudos No me puedo enfrentar A los esqueletos A ver A ver Hola Buenos días Eso es Vale Ojalá Ojalá El antiguo sistema De combate Estos son niveles De experiencia Que todavía no puedo guardar Pero bueno Porque hay tantos zombies Vamos a ver Si puedo llegar Hasta el hierro No tiene pinta De que vaya A poder llegar Al hierro No No tiene pinta Vamos Que si no tiene pinta ¿Dónde está? Mira Lo está ahí Esperándome Para matarme Comete una zanahoria Anda En fin Es lo que tiene Haber tenido que hacer El cambio de partida Porque por lo menos Con la otra Tenía A ver Tampoco estaba muy bien Pero por lo menos Tenía un peto ¿Sabes? La verdad es que Soy sincera Yo todo el día Dándole caña al TFG Esto está siendo Una relajación máxima Estoy muy a gusto Ahora mismo Creo que es el único Momento del día En el que no me ha dolido El estómago Así que No me importa Que me intenten asesinar Ha sido decir Que estaba súper feliz Y a gusto Y el ordenador Empezaba a volverse loquísimo No Bueno Vale Oh Qué mentiroso Me engañó Tío ¿Lo hizo adrede o qué? Mira Me da un susto la coneja Cuando se come el cartón Porque a veces parece Que se está comiendo Los muebles Y me pone un poco nerviosa Vale Ven aquí Hacemos así Hacemos así Y Y la hija de El zombie minero Vale Bueno Pues el zombie minero Señoras y señores El zombie minero En fin Y me ha apretado La mesa de crafteo Solo por molestar Vale No pasa nada Entonces Si no me equivoco Esto era así Y aquí le plantamos esto Y ahí tenemos el escudo Vale Sería guay también Ya que estoy Me voy a hacer Una espada De De diamante Iba a decir Las ganas mías De hierro Y espero que se esté viendo Y oyendo todo bien Porque ya les digo Que es que el ordenador Por lo que se ha dicho Me muero Y ha petado Se ha puesto a petar Muy fuertemente Vale Tú te vienes conmigo Pero aunque son Fijo La mina Esta Sin haber conseguido Algún material Aunque sea Por favor Necesito algo Saben también Que pasa Que ahora en verano A mi el ordenador Yo no sé Yo no sé Pero creo que voy a tener Que cambiar a la pasta térmica Al procesador O no sé Pero algo tengo que hacer Con mi vida Porque se me sobrecalienta Que da gusto Y me pide un montón De energía En fin Yo es que no sé Si a los esqueletos Le han subido el ataque O qué Pero yo recuerdo Que en algún momento De Minecraft Yo podía matar Un esqueleto Sin escudo Y ahora Me resulta imposible Como se ha visto En numerosas ocasiones Vamos a iluminar Un poquito esto aquí Que la necesidad De estar oscura No la entiendo Parece que fue Una película de terror Esto Yo Paranoica Y con razón Creo Vale Por lo que sea Es la mina del carbón Lo único interesante Que hay es carbón No hay nada más Hay que haber algo más Un poquito más de hierro No sé Algo También te digo Creo que Como tengo también Motos de exploración Y tal Estoy pensando en una cosa Voy a explorar esto Un fisquito Un par de minutitos Solo Si veo que sigue Así Sin aparecer nada Que yo creo Que es lo que está pasando Nos vamos a la construcción Aquella Que no sé Si era una aldea Una construcción Porque al final Lo bueno de meter Mods De construcciones Que los materiales Los consigues muchas veces Por los cofres Es este Yo creo que va a ser Puedo pillar también Un caballo Un caballo En algún futuro Para poder hacer Estas exploraciones Un poquito más cómodas Bueno Esto es una estructura Como la que tengo Cerca de la casa Lo mismo también Hay algo Y debería cotillarla No sé si aquí Pueda encontrarme Algo viviendo En algún momento Pero ahora no parece Que haya nada Mira la comida Me viene genial En verdad Me llevo hasta Los saplings Lana Trigo Topo Mí Topo Mí Bueno Es tonto Hay que aprovecharlo Yo tampoco soy muy lista Así que hay que tener También cuidado Mira ya venía El otro A cascarme Uh Que si me puede dar Uh Me sorprende Porque parece Que están como Súper relajados Y felices ¿No? Hay alguien más Ah Que tienen preso Un aldeano Es que me da miedo Pegarle Soy muy de De hacer eso Y no da nada Bueno Sal al menos Yo que sé Sé libre Ay mira Para disparar flechas Otra aldea Pero una aldea muy rara Esto es como Imitando un carromato ¿Qué aldea es esta? ¿Qué aldea es esta? Bueno No sé A ver Que no te digo yo Que esto esté mal Pero Bueno Esto viene conmigo Pero sí Voy a tener que ir Gestionando la mochila Porque Como yo soy muy Dirrapiñando con todo Al final llega un punto En el que acabo Petada los tres segundos Vale Me está poniendo nerviosa ¿Quién es el que se está quejando Que voy a matarlo? Ah Están aquí Bueno El romance Este me da comida Y este no sirve para nada Pues no sé Gente No entiendo Esta estructura Esta aldea Extraña Yo creo que es una pareja Que vive ahí Feliz Casada O algo No sé Pero vamos Que yo tenía otras ideas Hoy Vale Aquí hay algo Vamos a intentar Explorar eso Y ahí sí que lo voy a dejar Ya el capítulo Va a ser mi último intento De que haya alguna cosa útil Útil Dice ese Metales Porque es que es lo que necesito Ahora mismo Algún tipo de metal Bueno Algún tipo de metal Metales Hierro Yo que sé Algo Vale Y tengo que tener cuidado también Porque Bueno Cuidado no Tierra estéril Vale Esto es lo que quería ver también Yo ¿Ves? Yo que soy adicta a las waypoints Excavación Arqueología Vale Entonces Yo Me voy a ir a mi casa Y me voy a dormir Porque no quiero bichos Bueno Primero Ahora Se supone Que existe La arqueología Entonces Yo me toca hacer un cepillo Que no sé cómo se hace Vamos a mirarlo A ver si sale A ver si encuentro Es como un pincel raro Que te lo haces Y puedes hacer excavaciones Este Lingote de cobre y pluma Justo lo que El cobre que vi Dije paso Porque es cobre Y no lo coge Vaya por Dios Vaya por Dios Bueno Pero eso Que vamos a poder hacer excavaciones Entonces mira Aquí tengo ya un punto de arqueología Y aquí también hay algo En verdad Aquí también parece que hay algo Es que me Me sabe mal Dejar el El vídeo así Porque es que no he hecho nada ¿Cómo me traigo que quiero? No sé qué grito Yo lo ignoro Vamos a ver si llego La cosa se arroja Y ahí se definitivamente Dejo el capítulo Porque si no voy a estar Cuatro años aquí A ver si encuentro algo Ese bloque ahí Ridículo ¿Qué pinta? Ese bloque ahí Jolín De verdad estoy yendo Así a los restos de un portal Mira de verdad Quiero cruzar esta franja Infranqueable Porque también estoy comprobando Que el mapa está bien Está todo correcto Pese al cambio raro que hice Cíclope Bueno Qué pro soy Qué tocha Qué súper fuerte Qué me ha dado Un picote de oro Y esto se ha generado Súper bien Qué bien se ha generado Esto en el mundo Yo soy una señorita Yo me hago una escalera bien Y ya vemos Tengo una pala para nada ¿Esto qué es? Pues será la casa Bueno la casa del cíclope Aquí el cíclope no cabe Pues no sé gente Pues esto es esto Ya está No tiene más Pues nada Un poco decepcionante el día Lo que les digo Creo que es lo siguiente Lo grabaré yo solita Y les haré una voz en off Y avanzar un poco Porque si no esto va a ser eterno Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Y ya saben Como siempre comenten Lo que les gusta Lo que no que tienen Mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Chau Chau